Bueno, sí, tuvimos la felicidad de tener al presidente de AFSCA aquí en la delegación Región Pergamino, que nos acompañó en la firma de convenios de tres nuevos Fomecas. Ustedes saben que Fomeca es un fondo concursable que nace del articulado de la ley y que más allá de la letra fría decir que un porcentaje de lo que se recauda en concepto de gravamenes y cánones tiene que ser destinados a promover proyectos comunitarios, ahí encontramos otra vez ese círculo virtuoso de que el que está haciendo algún aporte al Estado Nacional, ese aporte vuelve a otro que todavía no está subido como actor protagonista, lo empuja, lo acompaña y está formando esos nuevos actores que van a tomar la palabra como lo establece la ley. Así que para nosotros los Fomeca no es solo una herramienta de recursos financieros, sino una herramienta de alimentar esa pasión por comunicar que existe en toda la Argentina, pero en este caso hoy aquí en la región Pergamino, que es tan extensa, que abarca 15 ciudades donde todas con sus características, su cultura, sus tradiciones, deporte, política, empiezan a tomar protagonismo en la escena pública sumándose a lo privado, pero con la tranquilidad de que están legitimados por, como decía Martín, el conjunto de la sociedad que a través de esta ley dice que tiene que estar lo privado, pero también tiene que estar lo comunitario y tiene que estar lo público. Un escenario donde hay diversas voces que se incorporan nuevas, ¿no? Sí, bueno, hoy entregamos aquí una asociación civil que trabaja con pacientes en salud mental, ellos van a tener un programa Semanland donde nos van a hablar desde ese lugar, desde la inclusión, ya la mirada sobre la salud mental no es hospitalizar, no es aislar, sino cómo incluir los mismos pacientes van a tener voz en ese programa, lo que habla de un avance y que eso tenga los recursos financieros desde el Estado, desde la ley, desde la AFSCA, es que hay una decisión de que eso así suceda, que aparezcan realmente las voces. Otro va a ser una campaña comunitaria sobre economía social, lo que permite que nos llegue en forma de publicidad, qué es la economía social, de qué se trata, de dónde podemos abordarla, lo que significa para una sociedad democrática la economía social. Y por último, un tercer proyecto que nos está proponiendo un programa semanal desde la mirada de los trabajadores de la educación sobre temas que nos atraviesan constantemente, como es la sexualidad, la violencia contra las mujeres, el género, bueno, y eso desde la mirada de los maestros y profes que lo van a hacer también acompañados por recursos del AFSCA. Así que bueno, hay una decisión de que se tome la palabra y que todos estos actores comiencen esa producción de contenidos que luego son tomados y emitidos por otros medios que se suman a esta rueda de hacer posible la ley en cada lugar.